Un informe que se elevó desde el Ministerio de Economía, desde el Consejo del Salario, donde nos actualizaron de las diferentes, en este caso, los diferentes sectores y particularmente la Policía Río Negro. Sí, nosotros sabíamos que la provincia obviamente había hecho un esfuerzo muy grande en recomponer el salario del personal policial en una necesidad que era, una necesidad real del personal. En este caso se creó, más allá de los incrementos y los porcentajes que se fueron dando, una recomposición a través de la creación de un ítem específico que es destinado solamente al personal de la Fuerza de Seguridad, sin distinción de calafones, jerarquía y agrupamiento, que es un ítem fijo, que es remunerativo, bonificable, que forma parte permanente del sueldo. Y con eso, bueno, hoy estamos en una recomposición que es casi del 60%, que nos ubica en la segunda provincia que ha hecho el mayor esfuerzo en recomposición salarial para la Fuerza de Seguridad. Y además ha permitido reposicionar el sueldo también del personal en otra dentro de las 5 provincias que se encuentran hoy en el país con los mejores sueldos. Obviamente en una situación económica que es absolutamente desfavorable, con un contexto inflacionario muy, muy complejo, que no es solamente de la provincia, sino es a nivel nacional, es macroeconómico, que obviamente se deberá abordar, pero con un compromiso muy grande de la provincia, de seguir trabajando en pos de tener una diferenciación para el personal de la Fuerza de Seguridad, de hecho también en julio se dio un incremento que fue solamente para la Fuerza de Seguridad, no fue para ningún otro espacio del gobierno, así que en ese sentido seguir trabajando de manera diferenciada y acompañando la importantísima tarea que lleva adelante la Fuerza de Seguridad. Además se conformó una mesa técnica, nosotros tenemos un espacio institucionalizado de trabajo con todos los centros de retirados y círculos oficiales de la provincia hace tiempo ya, y en eso obviamente una de las cuestiones que se planteó trabajar de manera técnica con el salario de personal, se eligieron los referentes y se conformó, es un espacio histórico, la verdad no se había dado en otro momento, y bueno, la idea es trabajar técnicamente en el armado de la grilla, en los ítems y en ir conformando un espacio donde nos permita dialogar en el futuro también del salario del personal, así que bueno, ese es un espacio institucionalizado que la provincia va a sostener y acompañar en conjunto obviamente con los centros que hoy están y forman parte de la mesa de diálogo.